Coordinador de Acción Social Rubén Olivares, luego de la abundante caída de lluvia y precipitación en general que ha ocurrido acá en el departamento, bueno, ¿han habido evacuados? Buen día. Buen día, Gustavo, buen día para toda la audiencia. No, evacuados no han habido, es que sí estamos asistiendo toda la gente toda la mañana. Esta mañana casualmente anduvimos por la Vichave y detrás del barrio Marcos asistiendo a la gente que estaba complicada, cerca de unas 10 familias que estaban complicadas. Anoche un parte que llegó al diario hacía referencia a una mujer que había perdido prácticamente la casa, se desplomó el techo, no tuvo más complicaciones, sabemos que tiene niños, ¿no? Sí, exactamente. No es toda la casa, sino es una pieza que está complicada y estuvimos esta mañana temprano con la familia, asistiéndola a través del municipio y a través del intendente de brindarle la ayuda social que necesita. ¿Qué otros focos, aparte de David Chávez, han ocurrido en el departamento? En el departamento más complicado en la zona es de la David Chávez, de la 12 hasta la 9, que está complicada la mayoría, pero igual se le está brindando asistencia de acá del municipio de Temprano y del Alfonso 13, desde la calle 7 hasta la 17. Prácticamente todo el Alfonso 13, que ha sido más complicado, no sé si sabía usted que cayó piedra para aquellos lados, y bueno, está más complicado, pero bueno, tratamos de llegar a todos los sectores. ¿Qué tipo de asistencia se está brindando en estos momentos? En este momento se está brindando asistencia de nylon lo más rápido posible y palo, si está complicado con el techo, y bueno, y mercadería, en el caso muy urgente, ha visto que con el tema de las lluvias no se puede trabajar y la mayoría son jornaleros, y bueno, se lo asiste con una bolsita de mercadería para que pase más o menos el marrato. ¿La gente de Obras también está trabajando? Exactamente, están trabajando en la limpieza de canales, el señor Eduardo Cabrera, el secretario de Obras, y con Rolly Pais y Raúl Olivares están pendientes de la limpieza de los canales con hidráulica en conjunto, para que más o menos no ocurra una creciente. Ya tenemos la fiesta encima, pero per se de esto, el objetivo ahora está puesto en la gente con problemas. Sí, anoche casualmente el señor Intendente nos pidió pura y exclusivamente atención desde temprano a la gente, asistencia a la gente complicada. Así que bueno, eso hicimos y en eso estamos, vamos a estar. Usted es un hombre de experiencia en cuanto a años en el municipio trabajando en estas acciones sociales en el marco de grandes tempestades. Hablamos de febrero del año 2012, febrero también del 2013, momentos difíciles. Y sí que unos tres días que estuvo lloviendo también estuvo complicado. Ya en el segundo, tu experiencia o su experiencia, ¿qué le indica en función si hoy llueve nuevamente? ¿Esto se puede complicar un poco más? Se puede complicar, sí. Lamentablemente se puede complicar. Pero bueno, ahí estamos a disposición de toda la comunidad, estamos tratando de la mayoría, lo que sí le pedimos paciencia, porque todos los sectores estamos por un lado en otro sector y así. Así que estamos repartidos en todos lados. Así que tratamos de llegar y les pedimos paciencia y vamos a llegar con la ayuda del municipio. ¿Ya comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social? Totalmente. Esta mañana casualmente estuve en comunicación con Armando Sánchez, así que en cualquier momento también me llama para más asistencia a los lugares que más están complicados. Bueno, Coordinador de Acción Social Rubén Olivares, muchísimas gracias por este tiempo y esta diferencia para los lectores. Gracias a vos y bueno, comunicarle a la comunidad de Posito que estamos en 100%, hoy en la mañana he atendido, hemos atendido con Ariel Carrizo casi cerca de 100 personas. Anteriormente hemos andado por el asentamiento viendo qué necesita la gente. Y bueno, y en tema de obras, limpiando las cunetas para que no se tranque el agua, no se le entre las casas. Es todo un conjunto, en conjunto todo. Obras, acción social y el señor Intendente que nos manda a ver los casos especiales. Muchas gracias, Gustavo.